En más informaciones, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa realizó el octavo encuentro nacional de la MIPE. La actividad fue inaugurada por el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y destacó la importancia de apoyar al sector para impulsar el crecimiento económico. La MIPE es el factor que nos puede permitir desarrollar mecanismos de creatividad y construcción de posibilidades para mejorar el comercio local, nacional e internacional. Estamos hablando que el 99.5% del parque empresarial está formado por micro y pequeñas empresas. El evento contó con la participación de conferencistas internacionales, quienes hablaron de sus experiencias en el negocio.